Tengamos en cuenta que el 15 de marzo es un día muy pero muy especial para todas las personas. Estamos hablando del Día Mundial del Sueño. Y cuando uno dice sueño, seguramente ustedes en sus casas, nuestros compañeros acá en el piso, nuestras maquilladoras que también estuvieron hablando de esto, enseguida parezca, ah, yo tengo algún problemita con el sueño. Para hablar de este tema, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Marisa Pedemonte, doctora obviamente en medicina, pero especialidad, especializadísima, diría yo, en materia de sueño. Marisa, bienvenida, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. El tema del siglo, podríamos decir, el sueño. El tema del siglo, sí, el tema de, digamos, luz eléctrica y esta civilización industrializada que armamos, la gran consecuencia es el sueño, que todavía no se sabe, bueno, cómo va a terminar esto. ¿Qué se considera buen sueño y qué se considera mal sueño? ¿Buena calidad o mala calidad de sueño? El sueño, digamos, nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente y dice, duermo mal, se exploran tres cosas, calidad, cantidad y oportunidad. Oportunidad, se debe dormir de noche. Parece perogrullo, pero ya a esta altura hay mucha gente que trabaja de noche, es decir, a veces se parcializa el sueño, o sea, ya no es tan claro, eso se desdibujó. Entonces, se debe dormir de noche, eso es lo fisiológico para que el sueño sea bueno. Oportunidad. Eso es oportunidad. Cantidad, cada cual sabe lo que debe dormir para sentirse bien. O sea, hay como una media de 7, 8 horas para el adulto joven, pero eso es una distribución gaussiana de la población. Hay gente que con 5 horas está perfecto y gente que necesita 9. Todos son normales. El asunto es, bueno, saber qué me ajusta a mí, porque muchas veces es la pregunta, ¿estoy durmiendo bien? Bueno, ¿cómo podemos saber? Primero, tener una buena calidad de vida en el día. No tener sueño de día. Una cosa, no tengo problemas de sueño porque duermo día y noche todo el tiempo que puedo dormir. Eso es un gran problema de sueño. No debemos tener sueño de día. Eso es siempre, hay que investigarlo y hay que ver cuál es la razón y solucionarla. Perfecto. Y esto es la cantidad y la calidad, eso es más difícil, porque la calidad hay que medirla, digamos, con un estudio de sueño. Pero hay indicios indirectos que los pacientes pueden contar, como que se despiertan igual como con cansancio, embotados, o con mucho dolor físico, con contracturas, o saben que se despertaron muchas veces en la noche, o que se movieron mucho, o que pegan patadas, o que yo qué sé. Hay un montón de cosas que, o que roncan, o que quien comparte el dormitorio con ellos escuchan que tienen pausas respiratorias. Hay que investigar, hay una gran gama de cosas que pueden ser la mala calidad, que por más que esté expuesto al sueño de noche y muchas horas, no llega a las profundidades de sueño que deben. Totalmente claro. Ahora, aquellas personas que nos escuchan y dicen, ah, yo siempre ronqué, o ah, yo siempre me desperté a las 3 de la mañana, ah, yo vengo tratándome con pastillas y con psiquiatras, etc., y ya no voy a cambiar. ¿Existe la oportunidad, la posibilidad de cambiar? Sí, totalmente, siempre existe. Nosotros nacemos sabiendo dormir. O sea, un ser humano debe saber dormir y comer. Esas son las bases, los pilares con los cuales se construye todo lo demás. O sea, no puede haber una gran construcción ni de personalidad, ni de felicidad, ni de salud, si tenemos mala alimentación y mal sueño. Lo de la alimentación está como más claro y es una gran preocupación, pero hubo que llegar a índices de sobrepeso y obesidad terribles para tomar conciencia. En el sueño todavía no se tomó conciencia. Y mucho peor, en realidad no tomamos conciencia los profesionales, si la gente, ya la gente tiene mucha preocupación por cómo duerme y siempre puede volver a dormir bien, haciendo los deberes, digamos. Claro. ¿Cuáles son esos deberes? Por lo menos los principales. Quiero decir, mucha gente se lleva el televisor al cuarto. Ahora me llevo la computadora. ¿Cuántos niños hay que se duermen con la televisión prendida? Ahora, ¿están aprendiendo a dormirse? No, no. A ver, pero los niños es todo un capítulo aparte que nos llevaría el resto de los minutos que tenemos. Podemos hacer otra entrevista para los niños que es muy preocupante porque el niño aprende para toda la vida a comer y a dormir. Entonces, lo del niño es muy preocupante. Pero en el adulto depende un poco. Por supuesto que tiene que haber, las actividades del día tienen que apagarse mucho rato antes de la hora de dormir. A uno le parece que el sueño es como una llave porque, claro, uno pasa de la conciencia vigil a dormido. Entonces, le parece que es instantáneo, pero el buen sueño se encuadra en procesos hormonales. Es decir, nos despertamos con la adrenalina y el cortisol, nos dormimos con la melatonina. Entonces, son hormonas, son hormonas que la adrenalina y el cortisol se tienen que lavar, digamos, de toda nuestra circulación y eso. Y eso es un proceso de horas. Lo que es un proceso de segundos o minutos es tener una taquicardia si estamos corriendo porque eso es mediado por el sistema nervioso. Pero lo que se media por las hormonas, las hormonas tienen que eliminarse. Entonces, es una preparación de tres horas antes de la hora de dormir, de decir, me desenchufo del trabajo, me desenchufo de los problemas, trato de parar la cabeza con todo lo que me está molestando y todo lo que no he resuelto. Y ese es el gran problema, el estrés. El estrés es el gran problema de la vida. Y después, el estrés lo que lleva es al insomnio, que el insomnio es un síntoma, no es una enfermedad. Pero el insomnio acarrea a la larga, un insomnio crónico, sí, enfermedades que se organifican y aparte de la mala calidad de vida que tiene el insomnio, que está siempre girando alrededor de su insomnio y se siente muy enfermo en realidad. O sea, va condicionando todo a que no pude dormir. Pasa evaluando su noche. Durante el día pasa mal evaluando su noche y durante la noche pasa estresado porque no se duerme. Pero además, digamos, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso llevan a la gran patología vedette, que es la apnea de sueño, que es así, y es una enfermedad que es una situación metabólica muy límite en la noche y que a la larga va a generar patologías. Siempre hipertensión arterial, muchas veces dislipemias, o sea, problemas con los ácidos grasos, en fin, problemas tiroideos, una serie de problemas que necesariamente, si no se trata esa apnea, la inmunidad muy disminuida, por lo cual son pacientes que están todo el tiempo con virosis o con cosas bacterianas, que tienen mucho más incidencia de infartos de miocardio, de infartos cerebrales, es decir, es serio. Y esto que hablabas del ronquido, a ver, que eso parece como, es como anecdótico, ah, el tío que ronca, el con el que nadie quiere dormir, el que levanta los techos, roncar ya no es normal. Digamos, no es una patología en el sentido de que el que ronca todavía respira. Entonces, su problema metabólico sigue resuelto. Pero quiere decir que ya el aire pasa por un canal que está obstruido, de alguna manera, parcialmente obstruido. O sea, nosotros no sonamos cuando respiramos porque tenemos un flujo laminar de aire que pasa sin hacer ruido. Pero cuando ese aire empieza a pasar golpeando las paredes y hace vibrar todo, digo, la U, todas las partes blandas de la garganta y la boca, entonces ahí sale el ronquido, quiere decir, ya el aire no está entrando cómodo. Y el segundo paso es la amnea, parar de respirar. Marisa, alguien puede decir, bueno, sí, yo tengo insomnio, pero voy a psiquiatra, me receto una pastilla, me tomo una, pac y listo. Así todos los días. ¿Se puede volver atrás y lograr un buen sueño sin recurrir a las pastillas? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevaría a hacer ese cambio? Sí, sí, por supuesto que se puede. Y cuanto más años toman la medicación, se puede más fácil porque la adaptación está a los fármacos hipnóticos. Es decir, a ver, en la medicina del sueño usamos, el hipnótico es una herramienta maravillosa para un insomne, que uno le tiene que corregir un montón de cosas de la vida, por lo cual terminó insomne. Entonces hay que transitar esto y este tránsito demora, de pronto entre uno y tres meses. Yo en general le doy al paciente ese rango temporal para mejorar cosas y mientras tanto se acompaña con hipnóticos. Porque más allá de los tres meses, el hipnótico empieza a ser insuficiente. Todos los pacientes que están oyendo y que toman medicación saben que ya no me hace nada, entonces empiezan y eso es culpa de la otra parte, van al médico y mis colegas le dicen, ah, bueno, agregamos uno más fuerte o después agregan cosas que, fomentadas además por la industria farmacéutica, fármacos que tienen efectos colaterales de producir sueño, pero que de repente son antipsicóticos o antiepilépticos, ya los dan para que el paciente se duerma. Entonces al final lo que me pasa es que hay muchos pacientes que vienen muy destruidos, muy embotados, con mucha falta de memoria, con problemas de equilibrio, con múltiples caídas, sobre todo si son ya de mayor edad o ancianos. Entonces uno le retira la medicación y se dan cuenta que no era el insomnio, que eran los psicofármacos lo que le estaban. Entonces ahí ya tenemos ganado un montón de cosas y realmente se sienten mejor, trabajan mejor su insomnio y siempre en tres meses están durmiendo bien. Ahora bien, si esto me pasara a mí, lo primero que recurriría es a un psiquiatra. ¿Cuál es el especialista del sueño? ¿Hay una especialidad? ¿A quién debería yo recurrir si tengo problemas de sueño y no tengo problemas aparentes? En realidad el médico del primer nivel de atención es el que debería saber de sueño y después cada especialista debería saber, digamos, su parte. Claro, uno entiende la perversidad que tiene el sistema de salud en estos países en donde el psiquiatra, el neurólogo, tienen 15 minutos para ver al paciente, le dan la pastilla, no lo ven más, de repente al año lo vuelven a ver, le dan más pastillas, no lo ven más, de repente no lo ven nunca más en la vida y ni siquiera saben. Y como no saben y como no le han alertado del seguimiento que tienen que tener, de las cosas que debe hacer, bueno, ese paciente se pierde y está cada vez peor. Pero, digamos, una cosa es la figura médico de sueño como soy yo, que no es una especialidad en ningún lugar del mundo, porque flotamos con todas las especialidades, digamos. Tenemos que trabajar con el pediatra en el paciente pediátrico, tenemos que trabajar con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con neurólogos, con psiquiatras, con otorrinos, con neumólogos. Entonces, no puede existir una especialidad, es más bien como un posgrado. La medicina del sueño y cada cual la hace a su aire donde puede. En general hay que entrenarse afuera, aquí no tenemos escuela de entrenamiento formal. Entonces, bueno, el problema es que ese médico general, el que recibe al paciente y el paciente le dijo, ya no entendió lo que el paciente le dijo, el paciente le dijo, tengo sueño de día. Un insomne nunca tiene sueño de día, un insomne desaprendió a dormir, o sea, no duerme ni de día ni de noche. O sea, jamás el insomne tiene un problema o de amnea, es otra cosa. Entonces, pero, va un amnéico y le dice a su médico general, tengo mucho sueño de día, ah, debe estar durmiendo mal, y le ponen un hipnótico, con lo cual empeoran su amnea. Y lo deriva a, no sé, de repente al psiquiatra o al neurólogo, y ahí el paciente pierde meses, años en ser diagnosticado y tratado. Y dinero, sí, calidad de vida y trastornos laborales. ¿Por más vencos? Sí, formo médico, sí. De hecho, ya hace muchos años que a mi altura de la vida, dije, lo que tengo que hacer es, a ver, trabajé 27 años en investigación básica, haciendo experimentos con animales de sueño, para saber más de los mecanismos del sueño. Y en el 2001, que hicimos un súper congreso mundial de sueño precioso aquí, dije, tengo que empezar a formar colegas, porque es la herencia, ¿no? Yo querría retirarme y decir, qué maravilla, Uruguay tiene 30 médicos de sueño que saben hacer las cosas con distintos especialistas. Y bueno, entonces tengo una plataforma virtual de enseñanza, enseñanza de cursos virtuales para toda la gama que quiera de médicos. Médicos, personal de la salud, porque a ver, en un grupo de sueño tenemos que trabajar muy de la mano con psicólogos, con fonaudiólogos, con odontólogos, con fisioterapeutas. Es decir, el grupo de sueño debe estar configurado por mucho personal que interactúa con pacientes, con gente, no siquiera pacientes, porque el ideal sería que el sueño fuera medicina preventiva. Nos pasamos apagando incendios, porque ya se hicieron los incendios. Hay que prevenir que no se prendan fósforos. Pero con la atención adecuada, más allá de todas estas especializaciones, a las cuales cada caso seguramente debe requerir, de uno a tres meses uno puede llegar a modificar entonces esta mala costumbre de dormir mal creyendo que estoy durmiendo bien. Eso en un insomne, en un, no sé, alguien que tiene movimiento periódico de piernas, o una apnea, o una narcolepsia, ya es mucho menos, porque es el asunto hacerle el estudio, diagnosticarlo correctamente, y cada patología de sueño tiene su protocolo de tratamiento, y se acabó el problema, digamos, como cualquier tratamiento de enfermedad crónica, ¿no? Bueno, ni siquiera, porque muchas veces el amnáico, si hace una dieta adecuada, pierde peso, empieza a fortalecer los músculos, termina no siendo amnáico y no precisa más tratamiento. Pero sí necesitan un seguimiento acompañado. Y esa famosa frase de que yo duermo poco, pero el fin de semana me desquito. Bueno, siempre es mejor compensar que no compensar, pero no es lo mismo. No hay una cuenta... No, hay una deuda que se va acumulando, pero de lunes a viernes, es decir, uno tiene todas las performance totalmente disminuidas, o sea, tiene peores reflejos de reacciones, tiene peor consolidación de memoria, o sea, tiene peor calidad de vida y tiene un estrés físico que se le va acumulando. Claro, que desquiten el fin de semana está bueno, es mucho mejor que el que no desquita nunca, porque el que no desquita nunca, ese es el que termina con un insomnio terrible. Marisa, ¿tenés Instagram? Tengo Instagram, que es mi nombre, Marisa Pedemonte, tengo un canal donde están todos estos cursos virtuales, se llama Cevipo, con C, B, corta, es Centro Virtual de Postgrados, y bueno, ahora estamos haciendo un curso de 15 días, que ahí en la página está todo, que para los uruguayos pueden ver el cronograma de actividades y pueden inscribirse por día. Marisa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Gracias.